Muy buenas tardes a todos los presentes, a quienes nos ven en las redes sociales. Muchas gracias a la mesa por darme el uso de la voz. A mis compañeras y compañeros diputados, como bien se ha mencionado, estamos a unos días de cerrar el periodo ordinario de esta decimosexta legislatura y a dos, tres meses de concluir la oportunidad y el honor de haber sido representantes de los quintanarruenses, primero por los distritos que nos correspondió atender y segundo porque ya como diputados estatales tuvimos la oportunidad de apoyar, de gestionar en favor de muchos quintanarruenses de otros lugares, desde lo más cercano hasta lo más lejano. Yo nada más quiero hacer una breve referencia de que hace tres años el grupo de diputados y diputadas que integramos esta legislatura, algunos nos reunimos para hacer un trabajo, una revisión en cuanto a lo que íbamos a hacer en el trabajo legislativo y revisamos y presentamos un proyecto de ley orgánica para el poder legislativo porque la que estábamos heredando o la que provenía de la legislatura anterior pues estaba muy ambigua, estaba hecha de cierta manera con muchas, muchas irregularidades en el área administrativa, en el proceso de llevar a cabo los trabajos y por eso pues durante estos tres años todos mis compañeros diputados y diputadas de diferentes grupos legislativos hicieron sus aportaciones para mejorar una ley orgánica del poder legislativo que pudiera estar a la altura de las que tenemos en otros estados, en otros congresos a nivel nacional. La Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria tiene en su inventario poco más de 62 iniciativas que ya fueron integradas y cuyos artículos ordinarios han sido considerados en la ley orgánica y es el proyecto que vamos a presentar. El proyecto contempla 226 artículos divididos en 11 títulos, se trabajó con un lenguaje inclusivo en toda la ley orgánica, así como se procuró la integración del principio de paridad de género. Se incluyeron capítulos como del Parlamento Abierto, de la ética parlamentaria, del Consejo Ciudadano del Parlamento Abierto, de la excusa y del manejo de las redes, redes de la técnica virtual para reuniones de comisiones, el trabajo legislativo y también para la Junta de Gobierno. Se reformaron artículos, proponemos que se reformen artículos que precisan precisamente cómo se va a presidir la Junta de Gobierno. La Junta será presidida por tres años legislativos, aunque en el próximo, la próxima legislatura serán únicamente por dos. Y bueno, hay muchos temas muy interesantes que aportaron todos mis compañeros. Quiero decirles que esta ley, independientemente de que nos ha tocado dirigir los trabajos, contiene muchas aportaciones importantes. Es un proyecto de ley de todos los diputados. Nosotros tuvimos retrasos en el trabajo por la cuestión del COVID y de la epidemia. No pudimos avanzar si no lo hubiésemos concluido con anterioridad. Estamos a punto de cerrar esta legislatura y ojalá y podamos avanzar para poder aprobarla en este pleno. Presentamos también la reforma a un artículo, el 58, que tiene que ver con la transparencia, rendición de cuentas y combatir la corrupción. Esas malas ideas que aparecen en medios de comunicación del manejo de los recursos públicos de este Poder Legislativo, lo tenemos que abatir en cuanto a los 25 diputados estemos informados y debidamente enterados de cómo se ejercen los recursos de este Poder Legislativo. Bueno, hay una gran aportación, decía, y estamos a la altura de presentar una ley que seguramente será un instrumento muy útil para la próxima legislatura. Y lo digo con palabras coloquiales. Este trabajo se hizo de frente, se hizo abierto, con la participación de todos los diputados que quisieron hacerlo. Los vuelvo a invitar para que al terminar las dos sesiones de pleno que tenemos este día en la Comisión puedan participar, puedan llevar observaciones de último momento. Estamos abiertos a recibirlos porque creo que la democracia es con la participación de todos. No hay nada chueco, no hay nada perverso, no estamos modificando para engañar con dictámenes que luego nos comprometen. Ya tenemos varios ejemplos de esa naturaleza. Creo que es un trabajo participativo, limpio y que será una buena herencia de esta legislatura a las próximas legislaturas. Muchas gracias.